La pregunta del millón que todo mundo se hace ¿Cómo saber si tu genética es buena o mala para el fitness? La respuesta es más compleja de lo que típicamente se piensa Por lo que te daré 10 factores clave para valorar a detalle tu físico Y así conocer tu potencial en el fitness ¡Ah! ¡Despacio, Franchute! ¡Esto es oro! Soy el nutriólogo y entrenador Aries Terroni Y les doy la bienvenida a la revolución del fitness científico Así que sin más, procedo a explicarte Número 1. Estructura ósea Sin lugar a dudas, tus huesos son uno de los factores más importantes Que determinan qué tan mala o buena es tu genética Y es que es precisamente un factor no modificable Con gran influencia en diversos parámetros Tales como la silueta de tu cuerpo Y tu capacidad de desarrollo muscular Hay muchos elementos a considerar dentro de lo que es la estructura ósea Pero, destacablemente, hay 3 que importan para un cuerpo fitness de primer nivel Los primeros de ellos son el diámetro bicristal y biacromial El segundo es el índice músculo óseo Y el tercero es la estatura El diámetro biacromial y el diámetro bicristal Son básicamente el nombre técnico a lo que coloquialmente se le conoce Como el ancho de los hombros y el ancho de caderas respectivamente Y es mucho más importante de lo que piensas Por ejemplo, si un hombre tiene un cuerpo de apariencia de superhéroe de cómic Con una marcada espalda en B Es porque sus hombros son anchos Mientras que sus caderas son estrechas Y si una mujer tiene cuerpo de botella de Coca-Cola tipo reloj de arena Es en gran parte porque sus hombros son relativamente estrechos Mientras sus caderas son anchas Así Y a pesar de que con entrenamiento se puede mejorar muchísimo la silueta corporal La realidad es que no hay nada que sustituya un correcto ratio biacromial bicristal Para dar naturalmente esa tan anhelada figura estética Además de que tener un gran diámetro biacromial Dará naturalmente más espacio a la estructura ósea Para poder desarrollar más masa muscular Lo que dará un aspecto todavía más impresionante Ahora, el índice músculo óseo Es el ratio entre la cantidad de hueso y músculo que tengas Se calcula al dividir los kilogramos de masa muscular Entre aquellos del esqueleto Este índice es increíble para calcular tu límite natural genético Tu techo genético Si eres hombre y tu resultado es de 5 Significa que ya alcanzaste tu límite natural Y en mujeres 4 es el límite natural promedio Esto es un fuerte limitante genético Debido a que personas con estructuras óseas más grandes Tendrán mayor capacidad de desarrollar músculo Comparado con aquellos con estructuras óseas más pequeñas Con esqueletos más pequeños Es decir, los que tengan menor cantidad de hueso Podrán desarrollar menos músculo Y sí, escuchaste bien Así que la próxima vez que alguien te diga que no existen los huesos anchos Mándalo a leer un libro de antropometría Por supuesto que otra cosa es que la mayoría de las personas Tomen como pretexto los huesos anchos Para justificar su obesidad Pero es innegable que existen estructuras óseas más grandes que otras Y otras más pequeñas Es algo hasta de sentido común En fin, la estatura es otro factor determinante Debido a que personas con estaturas promedio Serán más beneficiadas Hablándose de una perspectiva de desarrollo muscular No es casualidad que los Mister Olimpia Y en general los mejores competidores de culturismo y fitness Hombres No sobrepasen en su gran mayoría los 1.80 En general a las personas más altas Les costará mucho más tiempo y esfuerzo Desarrollar una buena base muscular Comparado con gente con estatura promedio De alrededor de 1.70 a 1.75 Incluso los ejercicios en el gimnasio Como sentadillas y prese banca Nombrarán más rango de recorrido Y palancas más complejas en su ejecución Para los altotes Aunque si es enteramente una desventaja O no el ser alto Es objeto de debate Ya que un alto siempre llama más la atención Por el simple hecho de ser alto Y si logra desarrollar algo de músculo Se verá impresionante al lado de otras personas más chaparritas Pero si hablamos desde una perspectiva Puramente de desarrollo muscular Quien tenga una estatura promedio Será por lo general más beneficiado Comparado con alguien mucho más alto Número 2 Inserciones musculares La forma de tus músculos es algo totalmente genético La apariencia de tus diferentes músculos Dependerá de cómo se hayan insertado en tu estructura Desde el nacimiento Hay quienes por ejemplo Tienen un bíceps con un pico muy pronunciado Mientras otros tienen bíceps planos O habrá personas con inserciones bajas de pantorrillas Que se vean increíbles y enormes Mientras que los que tienen inserciones altas Parece que tienen pantorrillas de pollo Como si estuvieran parados de manos todo el tiempo O hay mujeres con glúteos con forma de gotas súper estéticos Y otras con culos cuadrados que no se ven tan impresionantes O tan estéticas Por ejemplo La hija de este culturista llamado Jason Hall Tiene más pantorrillas que tú y yo Y su único hobby en la vida es ver Peppa Pig Peppa Soy Peppa la cerdita Está de más decir que nunca en su vida Ha piseado un gimnasio Y ya se le notan unas grandes pantorrillas sin hacer nada Solo estar bendecida por la genética Todos y cada uno de los músculos del cuerpo humano Tienen diferentes inserciones Y es algo que no se puede cambiar con el entrenamiento Y viene de la genética Aunque a muchos les cuesta el trabajo aceptarlo Aquellos que tengan inserciones favorables Generalmente tendrán un aspecto de redondez muscular Sus músculos se verán con un efecto 3D característico Que salta a la vista Incluso pareciera que sus músculos crecen a lo ancho Un ejemplo extremo de esto Es el 7 veces Mr. Olimpia Field Hit Quien logró vencer a rivales mucho más grandes que él Por su aspecto de músculos tridimensionales Parece un croissant humano En fin Antes de continuar te invito a suscribirte a mi canal Si aún no lo has hecho Y activar la campanita de notificaciones Ya estamos a nada de millón Y si quieres conocer mis suplementos basados en ciencia Ingresa a godnutrition.com.mx El enlace lo puedes encontrar aquí en la descripción Así como el correo de asesorías fitness Para llevar tu físico al siguiente nivel Número 3 Tamaño inicial de las células musculares Esto es otro importantísimo factor Lo que pocos saben es que hay personas que naturalmente Tendrán células musculares más grandes que otras desde el inicio Y esa es una enorme ventaja en el fitness Las células musculares se conocen como minocitos Son las células que forman el tejido muscular Y el proceso de crecimiento muscular se le llama hipertrofia Esto quiere decir que las células musculares Aumentan un tamaño con el entrenamiento Pero por predisposición genética Habrá personas que antes de asistir al gimnasio Ya cuentan con fibras musculares con un tamaño por encima de la media Y por ende su capacidad de ganancia muscular será mucho mayor Por ejemplo Es evidente que este niño cuenta con células musculares mucho más grandes que el promedio Y nunca en su vida ha pesado un gimnasio Sus ocupaciones son jugar a Minecraft y sacarse los mocos y pegarlos al pupitre de la escuela Así que sí Hay privilegiados con células musculares naturalmente grandes Mientras que nosotros los mortales sufrimos viéndolos como se ven mamados sin hacer nada Desgraciados como los envidio Esto va de la mano con el punto número 3 y es algo clave El tipo de fibras musculares que predominantemente tengas Incluye mucho en tu capacidad de desarrollo muscular Y otros aspectos como el rendimiento y la recuperación Y es algo fuertemente influenciado por la genética En general existen dos clases de fibras musculares Las tipo 1 y las tipo 2 Las fibras de tipo 1 son generalmente más pequeñas y más resistentes a la fatiga Mientras que las fibras de tipo 2 son generalmente más grandes Requieren un mayor estímulo para reclutarse Y tienen una mayor producción de potencia Es decir, las fibras tipo 2 de contracción rápida Tienen a ser más grandes que las fibras de tipo 1 de contracción lenta Si tu cuerpo por genética cuenta con una mayor distribución de fibras tipo 2 Tendrás músculos notablemente más grandes Y en general músculos más aptos para disciplinas como el culturismo Porque tendrás una clara ventaja para aquellos deportes que requieran exclusividad y potencia Mientras que aquellos con predisposición a fibras tipo 1 Serán más aptos para deportes de resistencia Como maratones Y tendrán cuerpos menos musculosos Pero más resistentes Así que si ves a alguien súper mamado o mamada o sabrosísima Es porque su pool de fibras fue bendecido por la genética Una vez más, desgraciados, solo queda decir eso Señor, qué suerte tienen algunos Número 5 Grado de respuesta al entrenamiento En la literatura científica se ha comprobado una y otra vez Que existen personas que hiper responden al entrenamiento con pesas Ganando músculo a una velocidad muy por encima de la media Y es algo que de forma empírica Todos hemos comprobado alguna vez con el típico amigo mamado En gran parte es por todos los factores que hemos visto y faltan por ver ¿Quién ha conocido a alguien que solo de mirar las mancuernas Ya ganó 5 kilos de músculo magro? A esos desgraciados se les conoce como hiper respondedores Y yo he conocido a muchos casos de ellos Recuerdo que cuando empecé a entrenar Mi amigo Moy fue de los que me adentró en el mundo del fitness Y el Moy estaba súper pero súper mamado A pesar de que fumaba mucho todos los días Y bebía alcohol mínimo unas 4 veces a la semana Y eso mínimo Pero no se crean que solo eran un par de cervecitas y ya El Moy estaba durísimo Se ponía pedo todo el tiempo De hecho era el vocalista de mi banda de rock de la adolescencia Y por eso sé perfectamente de lo que estoy hablando Yo el baterista por cierto Es más el Moy se la pasaba comiendo puras porquerías de la tienda Ni siquiera se alimentaba bien Y a pesar de los pésimos hábitos del Moy Tiene uno de los físicos naturales más estéticos e impresionantes que me ha tocado ver Y eso gracias a que es un hiper respondedor Y seguramente tú también conoces de alguien así Número 6 Set point Hay personas que naturalmente se mantienen con porcentajes de grasa bajos todo el año Y esa es una enorme ventaja genética Son cuerpos que tienden más hacia la ectomorfía o a la mesomorfía Normalmente este tipo de personas tienen altos niveles de actividad física Y simplemente su genética está diseñada para estar marcados todo el tiempo sin hacer nada Sin hacer esfuerzo Hay toda una teoría detrás de esto Y se le conoce como set point O en español sería algo así como punto de ajuste de grasa corporal En general la idea detrás del set point Es que las personas tienen un nivel de grasa corporal que está defendido Cuando la pérdida de grasa lo lleva por debajo de lo que su cuerpo naturalmente tiende a O cuando el aumento de grasa lo lleva por encima de ese punto Es decir, cada cuerpo tiene por genética un umbral de porcentaje de grasa Al que está habituado y al que no se va a mover Y si lo sacas de ahí, el cuerpo va a luchar para regresarlo a ese mismo umbral El concepto de set point se derivó del modelo lipostático de regulación del peso corporal Este modelo establece que, como un termostato El tejido liposo envía señales al cerebro Que indican si las reservas de grasa corporal están por debajo En o por encima del punto de ajuste de grasa corporal de una persona En respuesta, el cuerpo envía señales para regular a la baja Mantener o aumentar el gasto de energía Y aumentar, mantener o disminuir la ingesta de energía Lo que se come Respectivamente hablando, para volver al punto de ajuste de grasa corporal Este umbral que les decía Esto tiene fuertes implicaciones desde una perspectiva evolutiva también Ya que el aumento de la grasa corporal reducía el riesgo de morir de hambre Pero también aumentaba el riesgo de depredación Por el contrario, disminuir la grasa corporal Reducía el riesgo de ser devorados por un animalote Pero aumentaba el riesgo de morir de hambre por inanición El punto relevante de todo esto Es que hay personas que genéticamente Tienen a acumular menos grasa que otras Y en el mundo del fitness Aquellos que tienden a tener niveles más bajos de grasa Sin hacer un esfuerzo consciente Para mantenerse así demarcados todo el año Son los que se consideran con una gran ventaja genética Ojalá me pasaran un poquito de su genética, malditos Yo engordo nada más de oler un vaso de agua Por favor, pasenme tantita genética Número 7 Tendencia a lesiones Esto es un factor clave Y tiene que ver principalmente con la integridad del tejido conectivo Así como su adaptabilidad Pregúntate lo siguiente ¿Tus tendones son fuertes? Pero no solo eso ¿Tus tendones son adaptables a los estímulos que reciben? Piensa en lo siguiente Todos conocemos a un tipo mamadísimo Que se lesiona todo el tiempo Y eso es porque las adaptaciones de los tendones No progresan al mismo ritmo que la musculatura Lo que genera fuertes descompensaciones entre ambos tejidos ¿Y saben qué es lo peor? Estas descompensaciones empeoran si usas fármacos anabólicos Así que mantente natural Por supuesto que puedes disminuir mucho el riesgo de lesión Con una serie de buenos hábitos Puedes asegurarte de comer adecuadamente Con comida real y suficiente proteína Con un plan de entrenamiento inteligente No haciendo cosas estúpidas y ridículas en el gimnasio Como ir a entrenar con el ego por ejemplo También descansando adecuadamente Una correcta hidratación y una buena técnica Y más factores de ese tipo Sin embargo, esos factores son extra A lo que ya traes por genética Y la predisposición que tengas al lesionarte Por ejemplo, existen personas que por genética Son muy resistentes a las lesiones Y entrenan extremadamente intenso Y con técnicas deficientes todo el tiempo Y rara vez se lesionan Y así logran ponerse jodidamente musculosos De hecho, tú puedes tener una gran genética Para aumentar masa muscular Pero ¡pum! Haces press de banca con 100 kilogramos Y de repente ruptura del pectoral O sentadilla con 120 kilos Y te destrozas de repente Y de poco sirve tener una buena genética Para la ganancia muscular Si te lesionas frecuentemente Y no puedes ir a entrenar con regularidad Así que mantenerse libre de lesiones Es el factor facilitador más importante de todos Y la genética forma gran parte de ello Número 8 Pool de células satélite Si ya llevas tiempo en el gimnasio Seguramente has escuchado hablar De las células satélite Que son células madre musculares La importancia que tienen las células satélite En el desarrollo muscular es demasiada A medida que una fibra muscular crece Su capacidad para cumplir con los requisitos Transcripcionales y traducionales Se vuelve cada vez más limitada En este escenario Las células satélite Pueden ayudar donando núcleos Agregándolos a la maquinaria Disponible para la traducción Y así aumentando la capacidad de traducción Es decir En palabras más sencillas Por si no se entendió ni un carajo Las células satélite Donan sus núcleos A los músculos Cuando estos ya no pueden crecer más Para que se vuelvan muchos más grandes Y el pool de células satélite En cada persona Es altamente genético Así que si alguien puede ponerse mamado A lo largo del tiempo Sin estancarse Es en gran parte Su reserva Su gran reserva De células satélite Que posea Y con la facilidad Con las que las mismas Sean asimiladas Y fusionadas en el músculo Número 9 Entorno hormonal Tus hormonas deben estar en rangos adecuados Y seguro no es sorpresa para nadie Especialmente aquellas relacionadas Con el crecimiento muscular Tales como el IGF-1 O la testosterona Que es la hormona anabólica por excelencia Pero no solo es cuestión De tener niveles naturalmente elevados Por genética de testosterona Sino que tus células musculares Deben ser sensibles a la testosterona Y diversas hormonas relacionadas De nada sirve tener mucha testosterona Si tus receptores musculares No están captando esa testosterona Que se encuentra por ahí Circulando de forma sistémica Por ejemplo Así que el entorno hormonal Es otro factor clave Número 10 Entorno psicológico Este es el verdadero factor Determinante de todas las cosas Tú puedes tener La mejor estructura Las mejores inserciones musculares Y el más grande pool De células satélite Pero de nada va a servir Si no tienes la mentalidad necesaria Para entrenar duro De forma consistente Que es la llave Para un físico increíble A lo largo de los años Debe gustarte ir a entrenar Sí o sí Debes tener el deseo de hacerlo En general Debes tener una mente Proquible para el gimnasio No solo es cuestión De que te llamen la atención Y medio disfrutes hacerlo Debe ser un nivel Que te apacione Donde te veas por años Levantando macuernas Y barras pesadas Como parte de tu estilo de vida A mí puede gustarme Por ejemplo el box Y disfruto hacerlo Genuinamente Pero no llega un nivel Donde todas las semanas A lo largo del tiempo Me veo haciéndolo Y a pesar de que esto Es algo modificable La realidad Es que buena parte Del entorno psicológico necesario Es determinado por la genética Y para ir concluyendo Sé que todo esto Es bastante interesante Y puede haber ciertos factores Que no se ven Otros que sí se ven Como la estructura ósea Como las inserciones Sin embargo Todo esto No quiero que lo tomen Como pretexto Bueno Lo intentamos Independientemente De que tan mala O buena sea tu genética Tú puedes crecer muscularmente Hablando Y lograr un gran físico Lograr la mejor versión De ti mismo Que es lo más importante De todo esto No te tienes que comparar Con los demás Yo tengo una pésima genética Y a pesar de eso He logrado cambios Bastante buenos A lo largo del tiempo Porque me comparo Conmigo mismo Sí Un gran cambio Pero si me comparara Con los dioses De la genética De las redes sociales Estoy frito Y te recomiendo Hacer a ti lo mismo Así que venga Tú puedes Vamos por esas ganancias Bien familia Eso fue todo por el momento Espero les haya gustado este video Si llegaste hasta el final Te invito a comentar El siguiente emoji Si quieres conocer Mis suplementos Basados en ciencia Ingresa Godnutrition.com.mx El enlace Lo puedes encontrar En la descripción Así como el correo Asesorías fitness Para llevar tu físico Al siguiente nivel Pero bueno Lo estamos viendo En los siguientes videos Y recuérdalo siempre No brain No gain Bienvenidos a la familia